¡Buenas noches, Borrico! Bienvenidos a Club Sunshine, el party más gigante de los jueves. Esta noche, el gran debate entre los candidatos a la gobernación, artistas invitados, Edwin Rivera, Jorge Luis Ramos, sin salida, ¿Quién sobrevivirá? Y ahora, las tres voces más potentes de Puerto Rico, ellos son, ¡Jumpa la Cachanga! ¡Los Locutores! Saludos amigos, aquí llegó Tupanita Boricua Elvis Jesús, mi nombre es Elvis, mi pana me se enchufa un teléfono haciendo Bayú, ¡Cumala Cachanga! Y aquí está Tupanita Boricua el flaco explosivo El Roqueiro, anunciándote su nuevo programa para trasnochadores de 6 de la... de 12 a media noche a 6 de la tarde, Contacto 69, donde podrás llamar y decir todas las barbaridades que se te ocurran. Y aquí llegó encadenado con sus dos colegas, es el Salsa Man, el que tiene el ritmo que pone tus cachas a sudar. Bueno, señoras y señores, llegó el momento, vamos a hacer el himno, pero vamos a hacerlo en Salsa y dice así... ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡U, u, 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 a, 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 u, 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 a, a! ¡Rrrrr! ¡Cuidado! ¡Rrrrr! ¡Rrrrr! Me voy a lavar las patitas. ¡Rrrrr! ¡Rrrrr! Hola Hola ¿Qué hace una chica como tú en un lugar como este? ¡Aú! ¡El lobo está atacando! Estoy deprimida porque mi novio me dejó por mi mejor amiga ¡A tuqui! ¡Te la puso en la mano, papá! Ya me decirte que yo me leí el libro de Alfred y Helge y el de Silverio Pérez, el de Humaltivación No lo entendí, yo sé que a las 12 de la noche pasa algo todos los días, pero... Lo leí No seas embustero, Elvi, no seas embustero, que tú no sabes ni leer A ti te botaron de la vocacional porque cogiendo el curso de refrigeración te cogieron hueliendo el gas refrigerante de las latas ¡Ay, por favor! Yo lo que quiero es entretenerme un rato para salir de esta depresión horrible que tengo ¡Ah, ah, ah! ¡La nena habló! Oye, linda, déjame hacerte una pregunta ¿Qué está tribulando esa loca cabecita? ¡Ay! ¡Chupa! ¡No hambre! ¡Gosa! ¿Tú eres casado? ¡Manos arriba! Yo tengo el récord más limpio que Norberto Nieves y soy más famoso que el mismísimo Amolado Él me mintió Él me dijo que me amaba Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Pero linda, tú tienes que divertirte, tienes que salir por ahí Te pregunto, ¿alguna vez tú te has afincado en un buen love machine? ¿Ah? Hunde, hunde, hunde Mira, yo no soy esa clase de chica ¡Saca! 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 ¡Yo! ¡Yo me quiero morir! ¡Eh, eh! ¡Un momento! ¡Alto la acción! Esa frase es mía, no la puedes utilizar Bueno, realmente tú y yo podemos hacer pareja porque tú y yo hemos pasado por la misma experiencia Somos dos chiflú, somos compañeros de cuernos Bueno, lo siento, lo siento, lo siento, coleguita Pero ella es la que tiene que decidir, además, se debe decidir por mí que he cogido menos cuernos que tú en esta vida, mamá Oye, pero es verdad, eso es lo que yo necesito, yo creo que tú me puedes ayudar Ah, bueno, pues, si quieres... ¡Pico, carnal! Pero linda, si quieres podemos salir, dar una vuelta, ¿qué tipo de música te gusta? Ah, este, bueno, a mí me gusta Luis Miguel ¡Ah, Tuki! La colección completa, linda, échate para acá Eh, con permiso Perdona, perdona, ella no puede bailar contigo porque el único que le echa pesetas a esta alcancía soy yo Si tú quieres rapearte a alguien, eh, linda, tú estás sola, rápatela Mire, yo no vine de aquí a rapearme a ninguna mujer ¡Ah, Tuki, si es ambidiestro! ¡Le gusta la triversa! ¡Con el baúl abierto! Yo vengo buscándolo a usted Pelona, flaco, pero a mí no me gusta comer carne burro Pero quizás a su hijo sí le interese comer Yo soy alguacil de la corte, vengo a emplazarlo Usted debe seis mil quinientos dólares por pensión alimentaria Chupa, lambe y goza ¡Ah! 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 Lo que pasa es que yo asumí que me estaban sacando ese dinero del sueldo ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!